Categoría Servicio Buenas tardes, mi nombre es Laura Alicia Gómez II, soy promotora de crédito mujer de la oficina Marabatío. Tengo ya dos años, siete meses aquí en la empresa, les vamos a platicar un poquito de la señora María de Lourdes, que es nuestra participante en el premio microempresario. Ok, bueno, pues decidí invitarla porque en el tiempo que tengo atendiéndola, pues me parece que es una persona muy dedicada a su trabajo, a su negocio, le veo muchas oportunidades de crecimiento. No, les presento lo que es a María de Lourdes, que es nuestra ganadora del premio microempresario en la categoría de Servicios. Salud, gracias a todos. Muchas felicidades. Gracias a todos. Soy María de Lourdes Martínez González, mi negocio se llama, es una clínica veterinaria de nombre Yojauna. Estoy ubicada en Acámbaro, Guanajuato, está constituida desde hace 20 años, aunque ha tenido un progreso muy significativo en los últimos siete años. Esto viene a raíz de que contamos con el apoyo de Compartamos en unión con otra empresa de medicamentos y entre los tres hicimos una fusión que nos ha permitido crecer a lo que actualmente somos. María de Lourdes Martínez González, de Acámbaro, Guanajuato, inició su negocio en un espacio de cuatro por cinco metros con los servicios básicos de venta de accesorios y consultorio. Su primer crédito de Compartamos Banco lo invirtió en adquirir accesorios y los créditos posteriores en alimentos, medicamentos y mobiliarios. Así pudo remodelar las áreas y financiar el equipo para ofrecer otros servicios. Una clínica veterinaria porque mi esposo su carrera es médico veterinario y con todo y que no compartimos la misma carrera, sí ha compartido conmigo ese amor a los animales, que lo hemos llevado a cabo hacia toda nuestra familia y actualmente todos trabajamos en este negocio que es un negocio 100% familiar. El mayor de nuestros hijos optó también por esta carrera que es muy noble y como yo les digo no es una carrera que te vaya a ser a lo mejor millonario, pero te permite vivir honestamente y honradamente y darse un servicio a los demás. Cuando ves que un pacientito se cura de una enfermedad seria, cuando ves que un cliente sale contento con su mascota, te das cuenta que vale la pena, vale la pena seguir adelante. Tenemos muchísimos planes ahora, así que originalmente pensamos un negocio más grande, algo que nos permita dar un mejor servicio. Ahora que creemos que eso ya lo tenemos, te decimos no, es que no me voy a estancar aquí, ahora quiero más, quiero más, porque veo que hay manera de poder crecer, manera de poder hacer las cosas. Su compromiso y servicio a la comunidad han hecho que María de Lourdes Martínez González sea la orgullosa ganadora del Premio Microempresario Compartamos 2013 en la categoría Servicio.